Un consentimiento libre es aquel en el que las personas que participan lo hacen sin amenazas, ni coacciones, ni chantajes, ni nada. Hacen lo que quieren y lo que desean en el plano sexual sin ningún tipo de chantaje. Sin embargo, cuando una chica mantiene relaciones sexuales porque el chico la está chantajeando, amenazando, coaccionando o poniéndole careto, esto no es un consentimiento libre. ¿Cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales para que la pareja no se enfade? ¿Cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales por ese imperio del agrado que nos han educado para agradar al resto? Esto es para repensarlo. Hay que ser desagradables de verdad. Tanto agradar.